Más o menos. ¿Más vendas? No, bájala. ¿A 21? Dale. Pero es fiso la camisa para un paciente. No, no, si el paciente puede esperar. No, no puede esperar. ¿Estás para el lado de emergencia? Sí. ¿Me arrima? Sí, todo, te arrima. Y dame un beso. Ay, cómo me gusta que me pegues. ¡Y dale! ¡Eh, che, che! ¿Qué pasa en la cancha esto, viejo? ¿Qué café? ¿Qué tal? Sí, por favor, uno de ellos cortado. ¿Cortado? ¡Marche un cortado! ¡No! ¡No! ¡No puedo ver eso! ¿Pero qué hago? ¿Lo vendo? ¡Sí! ¡Qué encaje! Ahí está. ¿Tenés azúcar? Sí, azúcar. Es malo eso. Anda a inyectables que te pongan insulina. No hay que tener azúcar en la sangre. Tiene líquido en la rodilla. Principio de catarata y gota. ¿Qué hago? Hay que llamar a un plomero. ¿Qué necesita, señor director? Lo odio, lo odio, lo odio. ¿Quiere que lo haga desaparecer? ¿Esta esposa hace falta un mago para eso? ¡Déjame! ¿Lo crees esta parada? Por favor, esta pelotudera, no tengo tiempo. ¡Córranse! ¡Córranse! Madre que te pare, yo lo odio a este tipo. Se tiene una bronca. Gobia, me encanta charlar con usted. ¿Se acuerda de lo que le dije que usted no tenía cura? ¡Tiene! Ay, Diosito santo, bájame la del cielo. Van pasando los años y todas... ¿Ese cuadro, Cecilia? Un Picasso, doctor. ¡Qué gran artista! Pero me estoy refiriendo concretamente al cuadro clínico. Ah, la señora no puede convencer. ¿Qué es lo que me gusta, señora? Gómez le quería... ¡Ah! ¡Está de joda, Gómez! Disculpe, doctor. ¿Tiene algo para la cabeza? Sí, como la toma, querida. ¡Ay, muchas gracias! No, por favor. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Ya no sentiste mis latidos? ¿Pero cómo para no sentirlo, chiquito? ¡Eso no es nada! ¡Mira! ¡No, Diosito! ¿Viste? ¡Es un soplo! Pero, bueno, tranquila, no es grave. No es grave, grave. Es tener el corazón partido. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Sos vos el que me lo destroza! ¡Sentí como me late! ¡Uh! ¿Sentís? ¿Cómo para no sentirlo, qué...? ¿Vos vas a lograr que se me pare? ¿Y por las veces que vos me lo hiciste? Dice... Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Y quién dijo que está todo perdido? ¡No! Hola, señor director. ¡Papi! Venga para acá, venga. Mire, para ganar tiempo dibujé su silueta en el piso, mire. ¡Por favor, no se pierda! No, no, se conozco perfectamente. No, no, voy a acabar con usted. Mire, venga para acá. No, por favor, sí, señor. Lo voy a aligerar. Lo voy a rematar. ¡Remate! ¿Quién dijo 10 pesos? ¿Quién dijo 10 pesos? ¿Quién pesos? ¿Quién pesos? ¿Quién, señor? ¿Quién dijo 20? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es una? ¿Quién es dos? ¿Quién es dos? Gracias, señor. Gracias por haberme comprado, señor. Doctor, venga conmigo. Acá la tiene, doctor. ¿La ves? Sí, cómo no la voy a ver. Venga acá un segundito. Pero esta no es su mujer. Eso que me agarró el corralito. Se llama canchero. No, yo soy canchero, soy canchero. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó que está así? Estábamos jugando y quedó doblada y en un grito. ¡Ay, pobrecita! ¿Qué pasó, mi hijita? Ay, doctor, usted no se imagina. No, lo que más tengo yo es su imaginación. Contale al doctor lo que te pasó, querida. Sí, ya me lo va a contar porque usted tiene que estar afuera porque no podemos violar el secreto profesional. ¿Qué secreto? Por eso no se lo puedo decir porque es un secreto. ¡Ah, claro! Muy amable. Contame, querido, soy todo de orejas. Bueno, doctor, ¿me va a escuchar? Bueno, me agaché para regar el palo de agua y ahí quedé. Ay, tesoro, son los problemitas de la jardinería. Mi amor, ¿qué? ¿Tenés un aire, tesoro? Sí, un poquito. ¿Y dónde arranca, mami, acá? Un poquito más abajo. Ah, abajo. Bueno, hay que sacarse la ropita. ¿Y, doctor? ¿Cómo está? Está bárbara, pero es una pena. ¿Qué es una pena? A usted lo estaba buscando. Escúcheme, usted, en caso de sufrir una desgracia, ¿donaría su hígado para un trasplante? Sí, doctor. ¿Donaría sus pulmones para el banco de órganos? Sí, doctor. Perfecto. ¿Donaría su médula para los estudiantes de medicina? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Escúcheme, ya que estamos. No me dan los huesitos para mi perro, porque tiene hambre. Ay, tranquilo. Ay, no. Un médico, un médico. ¿Cómo, doctor, asume usted mi salvación? ¿Y eso de mi hatero? No, no, él no. Soy yo. Yo me siento muy mal. Quiero terapia oriental. Si quiero acupuntura, pinceme, pinceme. Ay, yo le explico, papá. Sí, 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 sí. Mi amor. Ay, mi amor. Estoy tan solo. Ay, cómo esperaba este momento. Hagamos este momento en la eternidad. Te amo. Demuéstramelo. ¿Cómo? Ahí va. ¡Rama! Lo parto al medio. Déjeme a mí. No, 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 no. No le hagas nada más. No, 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 no. Se lo amanece. No le hagas nada más. Y lo lamento. Para no salvinarme. Que no se mueva más. No, no. No, para mí se lo alcentra. Excelente. Y ahora es más... ¡Quieto! ¡No! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Muy bien! ¡Ahí está! A ver, ¿me cortó? ¡Muestre, mueve! ¡Por favor, por favor! ¡Muy bien! ¡Encordado! ¡Y que con los ramajos a su tono! Está bien, está bien, ¿no? ¡Me van a enfermar! ¡Me van a enfermar!